Hola, ¿qué tal alumnos? En esta oportunidad desarrollaremos la introducción a la citología. La citología es la ciencia que estudia las células. Uno de los acontecimientos más importantes de la biología es el descubrimiento del microscopio a finales del siglo XVI. Los hermanos Hansen por primera vez descubrirían el microscopio. A partir de acoplamiento de lentes nos permitió este instrumento observar a los objetos en una mayor dimensión. Este microscopio que permitió visualizar animales microscópicos como por ejemplo los insectos fue posteriormente mejorado y permitió observar por Anton Van de Leeuwenhoek a los organismos microscópicos como las bacterias. En el año 1665 ocurriría uno de los acontecimientos más importantes de la citología. Robert Hooke a partir de un retazo, una corteza de madera de la planta aliso observaría una serie de huecos o cavernas, así como lo describe él mismo. Estas huecos o cavernas las denominó celdillas. Este nombre peculiar posteriormente permitió denominarlas celdas. Robert Hooke describe lo que estaba observando como huecos o celdas. ¿Los cuerpos presentan huecos o celdas? Era una de la interrogante que planteaba Robert Hooke. Los científicos de la época mencionarían que el cuerpo de un organismo no puede estar formado por huecos o celdas, sino debe haber un contenido en su interior. Y justamente, posteriormente, otros científicos demostrarían que en el interior de esta célula o celdilla, se encontraría una sustancia compleja conformada por protoplasma. Eso lo descubre Burkinge. Posteriormente, al descubrimiento de Burkinge, esta masa compleja, no solamente presenta líquido o sustancia, sino también hay una molécula importante que rige y encamina todas las actividades de la célula. Estamos hablando del ADN, que se encuentra en una región de la célula llamada núcleo. Brow descubre el ADN en el núcleo y es justamente otro de los acontecimientos importantes en el descubrimiento de la célula. Desde el inicio del descubrimiento de Robert Hooke de la célula, se realizarían una serie de evidencias para poder demostrar que los seres vivos estaban conformados en células. Y justamente, dos científicos reconocidos, Matthias Schleiden, especialista en plantas, y Theodor Schwan, especialista en animales, desarrollarían una serie de observaciones en las plantas y en animales, evidenciando justamente que tanto plantas como animales estaban conformadas de células. Ellos realizarían un postulado general denominado lo siguiente. Todos los seres vivos están conformadas de células. Debido a las observaciones que ellos habían realizado, dan como potestad este postulado general denominado teoría celular. Pero la teoría celular no se simplifica en que todos los seres vivos están conformadas en cuatro enunciados importantes. El primer enunciado menciona lo siguiente. Dice que todos los seres vivos están conformados por unidades mínimas. Pequeña parte de vida viene a ser la pieza fundamental de todo ser vivo. La pequeña unidad de vida de todo ser vivo se denomina célula. Primero postulado, la mínima unidad de vida de todo ser vivo está conformada en célula. Segundo enunciado, la célula viene a ser la unidad de forma y de función que desarrolla todo ser vivo. Segundo postulado, todo ser vivo está conformada por una unidad morfológica y fisiológica denominada célula. Tercer postulado, la célula permite la transmisión del factor hereditario a los descendientes porque en la célula se encuentra el ADN que va a permitir transmitir la información a los descendientes. Ese es el tercer postulado. La célula mantiene la continuidad a sus descendientes a través del ADN. Último postulado, la complejidad de un organismo se debe a las células que lo conforman. Esos enunciados permitirían dilucidar una de las teorías más reveladoras de la época denominada teoría celular que permitió resolver algunos problemas como por ejemplo origen de la vida que mencionaba que la vida se originaba de forma espontánea. En esa época tomaba bastante auge una de las teorías que había continuado, que se había considerado en más de mil años. Estamos hablando de la teoría espontánea. La teoría espontánea mencionaba que los seres vivos se originan de manera casual, de manera repentina, por medio de la combinación de elementos. Entonces, cuando se observaba una carne en descomposición y se originaban larvas, esas larvas se originaban por un evento casual, por la combinación entre la materia orgánica y el aire. Eso no es correcto, justamente por eso se desarrollarían experimentos que evidenciarían justamente de que esas larvas son originadas por moscas, no por el aire, el contacto del aire con la materia orgánica, y justamente esta teoría fundamenta ese hecho o ese postulado que menciona eso. Eso es importante, la teoría celular fundamenta las bases para consolidar otras teorías que estaban mal planteadas. Ahora, otra cosa importante es observar justamente las características de una célula. Las células se clasifican de diferentes formas. Hay células pequeñas, células microscópicas, como por ejemplo las bacterias. Hay células mucho más grandes, macroscópicas, algunas de ellas, por ejemplo, las plantas, los animales. Las células más pequeñas son las de las bacterias y las células más grandes se encuentran en los animales y las plantas, células macroscópicas. De acuerdo a su tamaño, entonces serían microscópicas y macroscópicas. Ahora, de acuerdo a su evolución, las más primitivas son las denominadas células procarióticas y las más evolucionadas son denominadas células eucarióticas. Las células procarióticas tienen un material hereditario llamado ADN, que es el de aquí. Este ADN se encuentra disperso. Este ADN se encuentra desordenado en el interior de esta célula. Recordemos que una célula presenta dos componentes importantes. En verdad hay tres, ¿no? Pero aquí vamos a observar dos, ¿no? La envoltura, llamada membrana, y el contenido llamado citoplasma. En este citoplasma se encuentra justamente el ADN. El ADN se encuentra disperso. Entonces, membrana y citoplasma. En el citoplasma se encuentra el ADN disperso. Pro significa sin. Cariota significa núcleo. Y acá vamos a estar hablando de otro concepto. ¿A qué se refiere con núcleo? Lo que pasa es que en las células eucarióticas, el ADN se encuentra encerrado en una envoltura. El ADN se encuentra encerrado en una envoltura. A este ADN con su envoltura se llama núcleo. Por eso las células eucarióticas, EU, significa con, y cariota significa núcleo. Significa células con núcleo. Ese es el concepto que se utiliza. La envoltura que encierra al ADN. Célula prokariótica sin núcleo, ADN sin envoltura. Y célula eucariótica, ADN con envoltura. Eso es lo que estamos observando aquí. Entonces, por su evolución, célula prokariótica y célula eucariótica. Célula prokariótica y célula eucariótica. Ahora, de acuerdo a su nutrición, hay células que por sí mismas producen su propio alimento. Estas células que producen su propio alimento se denominan células autótrofas o organismos autótrofos. Hay células prokarióticas que son autótrofas. Hay células prokarióticas que son autótrofas. Recordemos que las prokarióticas están inclusivamente las bacterias. Entonces, hay bacterias que son autótrofas. Hay bacterias que son autótrofas. Hay bacterias que son autótrofas. Pero en las eucarióticas hay un grupo de organismos que son autótrofos. Por ejemplo, las plantas. Las plantas, ellas mismas producen su propio alimento. Las células que producen su propio alimento, sea una bacteria o sea una planta, Estos organismos tienen un pigmento, una estructura que absorbe la energía luminosa y lo dispone en la construcción de alimento. Entonces, estas células lo que van a hacer es absorber la energía y almacenarlo en alimento. Ese es un pigmento. Por ejemplo, en las plantas, en las células de las plantas, se llama clorofila. En las bacterias tiene otro nombre. Por ejemplo, la bacteria rhodopsina. Hay una serie de pigmentos que hay justamente en estas bacterias. Entonces, eso es lo que observamos aquí. En cambio, las células que no producen su alimento se denominan heterótrofas. Por ejemplo, hay bacterias que son heterótrofas. Hay bacterias que no producen su propio alimento. Es decir, ellos no tienen la capacidad de producir su alimento, sino que dependen de otros organismos para producir su alimento. Se llaman células heterótrofas. Esta célula, por ejemplo, es una célula representativa de las células eucarióticas que se denominan esta célula animal. Pero también pueden ser las células fúngicas, las células de los hongos, también son heterótrofas. Y también hay otros organismos de las células eucarióticas que también son heterótrofas. De las peoperióticas también tenemos heterótrofas. Hay bacterias que son heterótrofas. Ahora, las células eucarióticas tenemos dos representaciones acá. Y aquí justamente vamos con estos dos tipos de células eucarióticas. Hay más, ¿no? Hay las células de los hongos, hay las células de las algas, los protozoarios. Hay más tipos de células eucarióticas. Pero esto es más que todo para poder diferenciar y aclarar los conceptos justamente de esta célula. Las células presentan, estas células eucarióticas pueden presentar dos envolturas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la primera envoltura que se llama membrana, ¿no? Pero hay una segunda envoltura que se llama pared celular, ¿no? La pared celular. La primera envoltura se llama membrana y la segunda se llama pared celular en las células vegetales. Solamente en las células animales tenemos una envoltura llamada membrana celular. ¿No? En las células animales tenemos solamente una envoltura llamada membrana celular. Entonces tenemos aquí la membrana celular en las células animales y en las células vegetales. Hay otra envoltura llamada pared celular, ¿no? Pared celular. Otra diferencia que observamos en una célula animal y una célula vegetal es su contenido, ¿no? Por ejemplo, recordemos que las células eucarióticas tienen un citoplasma mucho más complejo, ¿no? Este citoplasma es más complejo. Va a haber diferencia en otras dos, ¿no? Pero observe la complejidad de su citoplasma. A diferencia de la célula prokariótica, ¿no? Que su citoplasma no tiene esas estructuras que observamos acá, ¿no? Estas organoides, estas células no tienen las células prokarióticas, ¿no? Y las células eucarióticas sí lo tienen. Esa es otra diferencia también que es importante que lo conozcan, ¿no? Ahora, en estas masas complejas de citoplasma, estos cuerpos que observamos aquí, ¿hay diferencias? Claro que hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en una célula vegetal encontramos una estructura, una estructura grande, ¿no? Una vacula, ¿no? En cambio, en la célula animal no encontramos vacula. Por ejemplo, en la célula vegetal encontramos cloroplastos. En la célula animal no encontramos cloroplastos. Hay diferencias también entre la célula animal y la célula vegetal. Por ejemplo, aquí estos presentan centriolos, ¿no? Aquí hay unos tubitos, laditos, centriolos. En cambio, el de ahí no tiene, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos lisosomas. Ahí no los tiene, ¿no? Entonces, hay diferencias también en organelas exclusivas, inclusivas de esta célula, ¿no? Ahora, otra clasificación de la célula es por su forma, ¿no? Las formas que presentan. Presentan una diversidad de formas, ¿no? Por ejemplo, las células, tanto animales y vegetales, hay una gran variedad, ¿no? Por ejemplo, en una célula animal hay mayor variabilidad, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Las células vegetales generalmente son geométricas, pero en las células animales, en las células animales, observamos lo siguiente. Por ejemplo, en las células animales, observamos células aplanadas, ¿no? Mira, esto lo observamos en dónde, en las células animales. En los vasos sanguíneos, en los vasos sanguíneos y en los pulmones, estas células son achatadas, ¿no? Que permiten la difusión de gases, por ejemplo, en los pulmones, o permiten el transporte de nutrientes en la sangre, ¿no? Son aclanadas. Hay células, por ejemplo, que son alargadas, ¿no? Por ejemplo, que encontramos en los intestinos. Son células alargadas que encontramos en los intestinos. Estas son células intestinales. Hay otra variedad de células, por ejemplo, estas células de aquí son células ramificadas, son células altamente ramificadas, ¿no? Estrelladas le denominan. Y esta corresponde a una célula de la neurona, ¿no? Célula nerviosa. Hay células que tienen una forma bicóncava, ¿no? Una forma achatada, ¿no? Una forma oboidal. Estas células se denominan glóbulo rojo o eritrocito. Hay otra célula que tiene una forma globular. Es una célula sexual, ¿no? Denominada óvulo, ¿no? Es una célula globular. Entonces, hay una gran variedad de células en nuestro cuerpo. Hay, por ejemplo, células que no tienen forma. Por ejemplo, los macrófagos. Estas células que nos protegen contra todo tipo de sustancia o células extrañas que ingresan a nuestro cuerpo se llaman macrófagos. Estas tienen formas diversas, cambian de forma. No son como estas que tienen una forma establecida. Entonces, eso observamos justamente en estas células. Entonces, hemos desarrollado el tema de histología. Más o menos hemos dado una visión general y una determinación en cuanto a estas características que observamos en las células. Desde el nacimiento, ¿no? Desde el nacimiento de esta ciencia de la citología, por medio justamente de Robert Hooke, que es considerado el padre de la citología, ¿no? Los conocimientos que realizó a partir del corcho de esta planta llamada Liso. Trajo esta planta y empezó a visorar, ¿no? Y a observar justamente que en esa planta existían unas cavernas o celdías que fue denominada células, ¿no? Esas células posteriormente permitirían conocer y explorar justamente qué son y qué formas, ¿no? Qué formas tenían, qué contenido tenían, ¿no? Y posteriormente se descubriría el protoplasma, el citoplasma y finalmente el núcleo, ¿no? Que dilucidaba ya uno de los componentes importantes en un ser vivo, ¿no? Y justamente la teoría de Matthias Schleiden y Tudor Oshon permitirían justamente consolidar esa información, ¿no? Que va a permitir postular de que todos los seres vivos, ¿no? Estaban conformadas de células, ¿no? A través de sus observaciones tanto en plantas como en animales, ¿no? También ellos mencionan algo importante, ¿no? Por ejemplo, Schwan, al observar tejidos animales, él observa justamente que las células elaboran productos, ¿no? Y esos productos dan la característica del tejido, ¿no? Esas características, por ejemplo, que observan en el tejido del cartílago y en el tejido del hueso, ¿no? Que dan cierta resistencia, ¿no? Entonces, él menciona justamente también que el producto de sus células también son importantes, ¿no? Ellos plantean la teoría en el año 1838 y 39. Recordemos que Robert Hooke en el año 1665. Ellos plantean su teoría en el año 1838 y 39. Posteriormente, Birchow también incorpora, se incorpora o forma parte de esta teoría, ¿no? Y ellos justamente plantean su famosa teoría celular de que todos los seres vivos están conformadas de células. Y finalmente, hemos mencionado la clasificación de las células, ¿no? Las células presentan diversas formas, diversos tamaños, presentan diversos tipos de estructura, ¿no? Presenta diversos tipos de nutrición, entonces lo clasificamos, ¿no? En tamaño, por ejemplo, las más pequeñas son las prokaryóticas, las más grandes son las eukaryóticas, ¿no? De acuerdo a la forma, perdón, a la evolución, ¿no? Hemos mencionado que las prokaryóticas son las menos evolucionadas, ¿no? Y las encontramos en bacterias y las más evolucionadas las encontramos en los demás seres vivos, como hongos, animales y plantas, ¿no? Hemos mencionado la diferencia entre una célula prokaryótica, que no tiene núcleo, es decir, ADN sin envoltura, y una célula eukaryótica es aquella que tiene núcleo, es decir, un ADN con envoltura, o carioteca también le llaman, ¿no? En la célula eukaryótica observamos una mayor complejidad de su citoplasma, ¿no? La citoplasma tiene bastantes organelas, en cambio en la célula prokaryótica no hay organelas. Toda célula presenta una membrana, como envoltura, presenta un citoplasma y un núcleo. En este caso solamente hay membrana y núcleo, y membrana, perdón, y citoplasma, ¿no? Hay diferencias también en cuanto a su nutrición, ¿no? Las células producen su propio elemento, se llaman autótrofas, y las que no producen se llaman heterótrofas, ¿no? Hay prokaryóticas que son autótrofas y heterótrofas. En eukaryóticas hay autótrofas, como las plantas, hay heterótrofas, como los animales, y los hombros también, ¿no? Hay una gran variedad de formas y tamaños, ¿no? Hay, por ejemplo, células que son geométricas, que encontramos en el intestino, ¿no? O lo podemos encontrar de formas aplanales, por ejemplo, ¿no? Aplanales, aplanar, planas, ¿no? En los alveolos pulmonares, en los pulmones, y también en las vasos sanguíneas, ¿no? Hoy también podemos encontrar estas formas diversas, ¿no? Como estrelladas o ramificadas, como la neurona que se encuentra en tu cerebro, ¿no? Como en la sangre, por ejemplo, en los glóbulos rojos, que tienen forma bicóncava, o también le llaman ovoidal, o células sexual de forma esférica en los óvulos. Entonces, eso es lo que hemos desarrollado en el día de hoy, jóvenes. Esperemos que les haya gustado. Hemos hecho un resumen panorámico del tema de introducción a la citología. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima oportunidad.